Migrantes Hoy volví a verte Y me di cuenta todo sigue igual Aún nos queremos y nos puedo olvidar Hace silencio que se va a enterar Hoy volví a verte Y me di cuenta todo sigue igual 1, 2, 3 Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tú no estés ¿Qué quieres ese? Sabes un día de esto, mami, yo te volveré a tener Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tú no vio esté ¿Qué quieres ese? Sabes un día de esto, mami, yo te volveré a tener Mami, decíme si se va a enterar Pa' irte yo te doy una mano Con besos ya gané por afano Seamos la pareja en verano y nos vamos Mami, para, déjalo si vos y yo Hacemos como si no importara Seca, vejé, tú te vas con el pelo Si te vas a volver porque yo no te cosa nada La playa es la arena Sé que tú te vienes más buena La playa es la tonta de la arena Sé que lindo es este amor y como crece Sé que bajamos el amor que te parece Vayámonos los dos que te parece Sé que mira juntos el sol cuando amanece Sé que lindo es este amor y como crece Sé que hagámoslo que te parece Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Ya no me importa que tú me lo quieras Que quieres saber que algún día, mami, yo te volveré a tener Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres No me importa que tú me lo quieras Que quieres saber que algún día, mami, yo te volveré a tener Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me lo quieras Ahí va DJ Luciano Andileo El capo del Comodoro Rivadavia Verte y se nota que tú me lo quieras Verte y se nota que tú me lo quieras Verte y se nota que tú me lo quieras ¡Gracias!